Muchas gracias Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar Suba la conmigo y observando que toda mi gente comienza a pasar Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando y su descanso Yo ocupo a soñar, para soñar, para soñar, para soñar Después de ocho horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar Pues con la chinga que llevo a diario, ya no me alcanza pa' progresar Y así han pasado decenas de años Porque en un mundo globalizado Así es Porque en un mundo globalizado La gente pobre No tiene lugar No, no, no No, 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 no Y la carencia Para los salarios Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' tragar Y la carencia Para los salarios Y yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar Y la carencia Para los salarios Con lo que gano en esta empresa no me alcanza Pa' tragar Y la carencia Para los salarios Y yo le digo a mi Teresa A veces vamos a bailar ¿Por qué? ¿Quién viene? 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 El chile crema viene Y en la cama te entretiene Y en la boca lo retiene No traes a tu pareja Y sopla una oreja Porque mueva la cintura Y de la calentura Y después de la sobar A ella ya no quiera nada Y te diga No, 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 no Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Tiene mucho down, tiene mucho tempo, tiene mucho down, 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 tiene mucho down. Él dice, oh, 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 oh. Muy buenas noches. Muchas gracias, pandilla. A todos, las más maravillosas gracias a todo nuestro equipo técnico que hizo posible este concierto tan maravilloso a todos nuestros invitados, innumerables leyendas del rock nacional, de la música popular mexicana y sobre todo también muchísimas gracias a la Arena Ciudad de México por tenernos esta noche acá. Un aplauso a todos ustedes, gente. Este concierto es por y para ustedes, compa. Y esto, compa, dice así. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó. ¡Sey guayoyot! 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 Para arriba, para arriba, todo el mundo va para arriba Para arriba, para arriba, todo el mundo para arriba, para arriba Toda la gente, toda la arena, hoy dice Brincando, 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 brincando Hoy es buena, dice Muchas gracias, un abrazo de Pache del Pachón Veinte años, veinte añotes Muchas gracias, Arena Ciudad de México